Esta es la segunda edición que hacemos de la jornada de convivencia... ...de todas nuestras escuelas conveniadas... ...en sus categorías de prebenjamines de primer año y de segundo año... ...pues vienen aquí a la ciudad deportiva a disfrutar de una mañana de fútbol... ...al mismo tiempo hemos aprovechado la oportunidad que nos ha brindado... ...pues el hecho de organizar esta jornada... ...para pues demostrar un poco la faceta más solidaria del proyecto de escuelas conveniadas... ...en ambos días tanto ayer como hoy pues hemos asistido a una recogida de alimentos... ...ropa, juguetes y botas de fútbol... ...y dos asociaciones colaboradoras han estado aquí presentes... ...la Casa Grande y amigos de la calle y se han encargado pues un poco de efectuar esta recogida. Colaboramos por segundo año en consecutivo con el Valencia Club de Fútbol... ...en la organización de este torneo solidario de Escoles del Valencia... ...y nada, para nosotros es todo un placer... ...la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos... ...y más con un club como es el Valencia. Aquí estamos recogiendo alimento... ...en el ámbito del sentimiento solidario que desarrolla el Valencia Club de Fútbol... ...y estamos junto a Casa Grande recogiendo ropa, juguetes... ...y también alimento para aquellas personas que más lo necesitan. El sentimiento solidario que se desarrolla en el club... ...en la cual involucra a todos los padres y a todos los niños... ...es un ejemplo a seguir porque en el fondo lo que está haciendo es... ...dando un sentido, una educación y una formación... ...no solamente en lo deportivo sino que también en el aspecto más profundo que es lo humano. Bienvenidos a esta ceremonia de clausura o de entrega de obsequios a todos los participantes... ...para nosotros es un honor y un privilegio poder contar con la participación... ...de todos estos niños y niñas que han ido hoy aquí a visitar, a divertirse... ...en un sitio como este, por nuestra carrera deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!